En Guatemala, los accidentes de tránsito son cada vez más frecuentes. El Parque Vehicular de Guatemala consta de alrededor 5 millones de vehículos circulando en todo el país. En este sentido, el Departamento de Tránsito de la PNC ha lanzado la campaña Semana de la Seguridad Vial 2024, cuyo objetivo es fomentar la prevención de accidentes de tránsito y definir acciones concretas para contener y reducir los incidentes viales. El Departamento de Tránsito de la PNC en esta semana del 20 al 25 de mayo está trabajando diferentes acciones y mensajes, empezando el lunes con el foro en el marco de la apertura de la seguridad vial. Esto es muy importante porque se abordaron temas, estrategias, talleres, conversatorios, foros, donde estamos tratando de sembrar en la población y fomentar la cultura vial que tan necesaria es en nuestro país. Recordemos que los hechos de tránsito representan la segunda causa de muerte violenta y también se está dando una actividad, esta es para docentes, donde se está capacitando con la guía para docentes de seguridad vial, esto de sector primaria. Se está teniendo una capacidad de 700 docentes y posteriormente se va a estar trabajando con 300 docentes más para que ellos vayan a replicar y a educar a todos estos niños y para seguir fomentando la cultura vial tan necesaria en nuestro país. Expertos en el tema de tránsito consideran la siniestralidad en nuestro país como epidemia y esto por el alto número de víctimas. Solo en el 2023 los hospitales nacionales atendieron a más de 19.000 motoristas por accidentes de tránsito y a 14.000 personas por incidentes en vehículos de cuatro ruedas, haciendo un total de 33.000 guatemaltecos lesionados y algunos adquieren una discapacidad o secuelas que se quedan para toda la vida. Según las autoridades de tránsito, todos los hechos de tránsito pueden ser prevenibles, derivado que toda la población es actor en las calles de nuestro país. Nosotros como Tránsito PNS continuamos con operativos ordinarios, operativos de rutina en el marco del cumplimiento del Plan Nacional de Seguridad Vial, también puntos móviles viernes, sábados y domingos en relación a carreras clandestinas, velocidad de alcoholemia, por ejemplo el pasado fin de semana estuvimos en el libramiento de Chimaltenango, donde también habían motos consignadas por conductores con indicios de consumo de alcohol, es muy importante que las personas tengan su documentación de tránsito, licencia vigente, calcomanía impresa y las placas de circulación es otro tema que estamos subrayando, que las personas no pueden conducir con el rótulo de placas en trámite, según el artículo 10 de la ley de tránsito y su reglamento indica que todo vehículo para salir a la vía pública tiene que tener placas que lo identifiquen ante las autoridades. En el panel de Canal Antiguo a las 8.45 se abordó la problemática de los accidentes en motocicleta, convocando a representantes de la Municipalidad de Guatemala, el Hospital Roosevelt y la Cruz Roja Guatemala, se discutió el aumento de este tipo de accidentes relacionado con el incremento del parque vehicular de motocicletas, que superan los 2.4 millones en circulación y representa casi la mitad de los vehículos en el país. También se analizó su impacto en la saturación de hospitales nacionales. Puedes ver el panel completo dirigido por el analista Cristian Castillo, escaneando el código QR o visitando la página de YouTube de Canal Antigua.